A ver, doctora, para ser súper sincero, a mí toda la vida me he molestado por la nariz. O sea, ahora se me nota menos porque estoy un poco más rechonchito de cara, pero cuando era niño, cuando mi adolescencia, siempre me dijeron o naribón o cacho paraguas. A ver, siempre he tenido, o que me quedaba mucho rato pegado a la ventana y no me dejaban salir a jugar. He sufrido, he sufrido con mi nariz y nunca me había atrevido. Y vi el resultado en una persona que conozco acá en Antofagasta, aparte de que me han hablado maravillas de usted y su consulta, vi el resultado in situ. Lo pude presenciar yo el cambio de un rato para otro y me motivé y me contacté con usted. Y acá estoy, para dejar todos mis traumas atrás y a ver qué se puede hacer. Sé que es un caso especial porque es rara la nariz, pero vamos a ver. Bueno, Óscar, el ángulo que tienes acá en tu nariz, la punta está súper bien, pero tu nariz es bastante aguileña, así que vamos a hacer un tratamiento para poner un poco más recto tu nariz y que se vea como tú quieres. Ok, mano a la obra, mano a la obra, vamos. No, 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 no. Te amo, te amo. Te amo, güey. Te amo, güey. Te amo, te amo, te amo. El procedimiento es sumamente rápido, efectivo, no duele nada. Si vieron algunas muecas mías fue porque yo soy demasiado niñita para algunas cosas. Pero nada, felicitar las manos, el trabajo de la doctora, impresionante, de verdad. El cambio fue notorio en 20 minutos, así que me voy súper feliz con una nariz nueva. Así que vengan acá a HVAC. HVAC, resultados efectivos sin cirugía. Mira nuestros resultados en www.hvac.cl HVAC.com HVAC.com HVAC.com